Este video es con fines informativos y educativos. Las personas que aparecen en este video son actores. Para nada se dedican a esto. Es meramente ilustrativo. Nos hemos encontrado a civiles armados. Estamos muy lejos de la ciudad. Ubicada sobre la Sierra Madre de Sinaloa, se encuentra el municipio de Badiraguato. Una zona mundialmente conocida por ser la cuna del natráfico. Justamente porque ahí han nacido cabecillas de las organizaciones criminales que se han vuelto nacionales e internacionales. Nos han ubicado. Era muy probable que nos los topáramos. ¿Qué se dedica? Porque viene grabando. Estamos nomás vigilando que no entre gente faránea a nuestros terrenos con cosas ilícitas. Si nos equivocamos con una palabra, ¿se puede malinterpretar todo? Mi nombre es Yulay. Y en los últimos años me he aventurado en los lugares más peligrosos del país. Fui policía, así que sé cómo moverme. Y hoy nos adentraremos en la Sierra de Sinaloa. Amigos, 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 ¿cómo están? Espero se la estén pasando bien, sin inconveniente, chido, chicles bomba. Hoy tendremos uno de los videos más épicos de este canal comparado a la vez que fuimos a Aguililla, Michoacán, porque nuevamente estamos en la cuna del NAR. Así es. Estamos muy cerca de Badiraguato, Sinaloa. Aquí, en esta zona, han surgido personajes muy populares e importantes, como lo es el Chapo Guzmán, el Güero Pugma, Caro Quintero, entre otros personajes. Este video lo hacemos con todo respeto. Documentaremos cómo se vive la vida allá arriba, en la Sierra de Sinaloa. Así que quédense, porque el video va a estar muy, pero muy bueno. Y es aquí donde comienza esta travesía. Nos recibe un arco. Bienvenidos a Badiraguato. Aquí han surgido personajes muy importantes, muy populares dentro de esta cultura. Y estas son sus tierras. Y bien, vamos a emprender esta misión. Y para esto, nos van a apoyar unos guías. Quiero presentárselos al buen Jera y al buen Nemo, que nos van a estar apoyando con el camino. Oye, muchas cosas se cuentan, mi Jera, de este sitio, que quizás sea prohibida para algunos, temida y amados por muchos. ¿Qué nos vamos a topar allá arriba? No, pues aquí, conforme te vas adentrando más para la sierra, más para adelante, pues, te puedo decir que te vas a encontrar gente muy trabajadora, gente muy humilde, gente que se dedica al campo. Pues, que sobre todo le busque la vida para salir adelante. Oye, mi Memo, ¿y si yo viniera solo, no conociera a nadie, se darán cuenta de mi presencia? Sí, sí, claro, sobre todo porque de volada las razas te identifican, pues, de que sabes que el chavo no viene de aquí o no es muy común que pase tal carro y eso. Pero no, fíjate que aquí es una zona muy bonita y sí, como dice mi camarada, sí es personas trabajadoras, humildes. Oiga, y se rumora que la gente de que vive aquí cuida sus tierras, que hace filtros de seguridad. ¿Eso es cierto? Sí, sí, cierto, porque tanto como aquí, en otras partes han tenido sus discutas entre ciertas personas, pues, pero no pasa nada, eso ya es punto y aparte sobre las personas que se dedican al ganado, a la siembra, a todo eso. Y si alguna persona de turista quiere venir a visitar aquí, no pasa nada, está todo seguro. La principal actividad económica en Badriaguato está basada en la agricultura, la ganadería y el comercio. Por la belleza natural de la zona, la actividad turística también se encuentra entre las principales fuentes de ingresos, siendo la comunidad de Zurutato el principal atractivo turístico de la zona. ¿Quieres que sea peligroso? Pues no, no creo que sea peligroso, porque de repente si estás en la ciudad, te enfadas de tanto estar trabajando ahí. Después de venir un fin de semana para acá, con tus amigos, con tu novia, y puedes pasar un fin de semana muy agradable, sin que nadie se moleste. Ya nos hemos adentrado un poco más, llevamos como unos 40 minutos de camino. Y fíjense, ¿no nos hemos topado a ningún guacho con tenis? No, no creo, porque ya avisamos que no se ni para acá, ya nos dan barra libre, como se podría decir. ¿De verdad? Sí, sí, ya está todo avisado que íbamos a pasar por todas esas rancherías. Nomás si al caso tienen, no sé, un tope, te llaman tope los retenes, ¿no? Filtro. Y ya platicas de dónde vas, a qué te dedicas y ya, vámonos. Pero si ya, en cuestión de que si vienes puros hombres y ya vienes medio placoso, fuera de que haya detalle. No es peligroso siempre y cuando no te metas con nadie. Tú vienes en tu rollo, no tienes por qué molestarte, pues porque tú vienes en tu rollo nada más. Amigo del buen amigo, enemigo del enemigo, alegre y enamorado, así lo era. Lo es y será. Ok, nos hemos encontrado a civiles armados. Estamos muy lejos de la ciudad, quizá como a tres horas. Nos preguntaron cuáles eran nuestras intenciones. Aquí veníamos, obviamente, nos han ubicado. Era muy probable que nos los topáramos. Ahorita ya platicamos con ellos. De hecho, muy buena onda. Muy amables, muy cordiales y respetuosos. Ahorita están platicando con uno de sus comandantes para ver si nos dan la oportunidad de que nos platiquen algo en video. Hay que ser muy responsables y puntuales con nuestras palabras. Si nos equivocamos con una palabra, se puede malinterpretar todo. Recuerden que hay veces que las palabras de la Ciudad de México con las de Sinaloa se pueden malinterpretar en la conversación. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En cualquier momento, se puede salir de control. Badiraguato forma parte del Triángulo Dorado, la zona montañosa que comprende Durango, Sinaloa y Chihuahua. Por su difícil acceso, la lejanía y sus tierras fértiles, es una de las tierras llamadas Tierras Doradas. Se dicen muchas cosas aquí de la Sierra de Sinaloa que es un lugar peligroso. ¿Usted lo piensa así? En parte, la gente normal, nosotros nomás con la gente que nos insulta, que se mete a nuestros terrenos, a querer robar, a querer meter algo para acá, para nuestros terrenos. Nosotros nomás son con la gente que actuamos. Con la gente normal, nomás la checamos y si no trae nada, pues la dejamos pasar, pues son turistas. Oiga, ¿y cuál es la labor de ustedes aquí en lo más alto de la sierra? Pues estamos encargados aquí de cuidar nuestro terreno, nosotros nos encargamos aquí de sembrar, chile, tomate, avocate. Y pues estamos nomás vigilando que no entre gente faránea a nuestros terrenos con cosas ilícitas. Y pues es parte de mi labor que estoy haciendo aquí hoy. Oiga jefe, ¿y aquí ya llevan bastante tiempo o bien nomás un rato? O si están por bastante tiempo aquí. Pues cambiamos, hacemos turnos de un mes, siete días. Depende. Y ustedes almacenan, me imagino que víveres, ¿no? Llenen su agua, agua, comida. Sí, de repente que se acaban los alimentos, procuramos cazar y... ¿De repente sí? Pues a veces que salen venados, armadillos. ¿Y hay gente luego que viene a acampar aquí, no me imagino que los han encontrado? Pues es muy raro ya, pero sí, hay gente que le gusta acampar para los ríos y así. ¿Sí recomendarías acá a la sierra de Senaloa para hacer el camping, venir con la familia, ¿sí lo recomendarían? Pues sí, sí lo recomendaría, yo diría nomás. Bien, bien, bien. Con los animales, muchos animales para la sierra. Los caminos, rutas y vías de comunicación en Badiraguato son libres de tránsito para sus habitantes, turistas y personas en general. Sin embargo, existen diversos puntos de vigilancia establecidos para garantizar la seguridad de sus rancherías y de los originarios de esta zona. Esta camioneta que se encuentra a mi lado es una sierra 4x4, pero la gente de aquí, de la sierra, valga la redundancia, le llama patrulla. Esa camioneta se ha adaptado para andar en cualquier lado. Oiga jefe, ¿esta camioneta tiene algo en especial o es común a las demás camionetas? No es común, ella está aquí para el trabajo, pero le invito a que la mire. Ok, entonces el jefe nos ha dado la oportunidad de conocerla. Pues es una camioneta, a ver, vamos a subirnos a la camioneta. Mira, algo que también me di cuenta es que también tienen aire acondicionado. Pues es una camioneta común y pues aquí andan trabajando. ¿Y andan escuchando? ¿Puedo escuchar lo que escuchan? Sí, a ver. Puro corrido, eh. El corrido codiciado y pues una camioneta muy bonita, eh. Está muy bonita. ¿Y aquí normalmente cuántas personas andan, jefe? Cuatro en la cabina y dos atrás. Y esta puede andar con deseo ya. ¿Y así en la terracería cuánto es lo que levantan más o menos así en el tablero? Unos 80, 60. Ya está. Depende. ¿Qué es tan prisa de aire? No has tenido aeropuerto de un bolita. Sí, 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 ahí está explotando, ahí está explotando el bolita del agua. Sí, 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 está empezado, se veía hasta la onda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok, nos hemos desplegado ya que por medio del radio han reportado un helicóptero del ejército. Entonces nos hemos movido para acá. Debemos de tener mucho cuidado. Los comandantes están haciendo su protocolo. Se parapetaron. Esta es una zona donde pues hay mucho movimiento por los soldados y por la gente de aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros ya también nos vinimos hacia acá. La camioneta la han movido a modo de que no se vean desde los aires. 30, ¿qué va a contestar el jugazo? 30, ¿lo contesta bien? Adelante, adelante oficina. Todo bien con los chavales, todo bien. Ahí para que le confirme al señor que todo bien con los chavales. Pues bien, ya ha pasado el movimiento. ¿Es muy común que pase este tipo de cosas? Pasa muy seguido cuando andas patrullando en la sierra. En lo regular nomás estamos cuidando ya. Estamos cuidando por el momento está limpio el área ya. ¿Y la sierra está tapizada de compañeros de ustedes o son pocos? Pues somos varios, estamos repartidos, cada quien en su lugar, cada quien tiene su cuadrilla y pues aquí nosotros estamos cuidando aquí de esta área. Vamos a subirnos a la patrulla. Pues fíjense, a pesar de todas las cosas que hay aquí en la sierra, Sinaloa tiene una reserva natural muy hermosa. Ahorita nos van a llevar a conocer un poco. Me dicen que va a estar muy bonito el paisaje, entonces va a estar muy bueno. Ahí está. Aquí está bien rico el airecito acondicionado. Muchas gracias por la apuridad, jefe. Muchas gracias, mi comando. Buenas tardes, mi hermano. Mi jefe, ¿y qué tan seguro es para un turista venir aquí a visitar la sierra? Pues para la gente común, oiga, ya no es seguro, oiga. Con lo mismo estamos cuidando nosotros aquí y pues con la gente normal no nos metemos. Pues a ustedes a los que vamos, esperamos que se lleve una buena impresión de Sinaloa. Ahora veo por qué los corridos dicen que tenemos unos aparatos. Debo reconocer que el equipo que trae el comando es de muy buena calidad. Oigan, no se equivocaba, eh. Está bien bonito, está bien bonito. Fíjense este arroyo, podría ser un arroyo o un río. Está muy bonito, pero nos han traído a conocer esta parte, ese agua limpia, miren. Está bien bonito, miren. Pues verán, a pesar de que son cientos y cientos de hectáreas de terreno de sierra, todo se sabe. Saben quién entra, quién vive, quién trabaja acá y quiénes son de acá. Hemos visto que tiene una reserva natural muy hermosa, como este arroyo, como este río. Fíjense los muchachos que conocimos el día de hoy, son buena onda. De hecho, cuando hicimos contacto con ellos, fueron muy respetuosos. Pensé que iba a ser diferente, pero no, todo bien. Obviamente no puedo hacer preguntas más allá que vayan a comprometer a las personas con las que estamos. Tengo miles de preguntas, pero creo que esta vez nos las vamos a guardar. Ha sido una buena experiencia vivir esta parte aquí en Sinaloa. Conocimos a personas en el camino. Si ustedes no hacen nada malo, ellos también se portan muy buena onda. Les van a preguntar, obviamente, pues qué hacen acá, qué intención viene. Pero todo bien. Pues sin duda alguna, hemos vivido una de las experiencias con masas de adrenalina. Ya conocemos a estos comandos, a estos civiles. Como les repito, este video es con fines informativos, educativos. No queremos que hagan lo que vieron en este video. Estamos en la sierra de Sinaloa. Para mí es una de las reservas naturales más bonitas que hay en México. Este video lo hacemos con todo respeto para la gente. Espero les haya gustado mucho este video. Ya nos vamos a regresar para allá abajo, para la ciudad. Estamos como a tres horas de camino. Espero les haya gustado mucho este video. Y muy agradecido con ustedes por quedarse hasta el final de este video. Si ustedes quieren ver el contenido en vivo, vayan a seguirnos en TikTok e Instagram. Y ahí no se van a perder nada. Ahí estamos muy activos. Les agradezco. Por fin tuvimos la oportunidad de conocer la sierra de Sinaloa. Bien copiado, bien copiado. Ahí te lo encargo. Bien copiado, bien copiado, bien copiado.